Este video fue extraído de un stream semanal Dejando un like, comentando y suscribiendo te ayudas a seguir trayendo este tipo de contenido Y para Javier Sánchez, un abrazo a la madre, gracias por ser parte de la familia VIP Los pelagartos, la madre ¿Qué espero el iceberg? Que sea bonito ¿Qué tengo miedo? Que sale algo turbio la hueva Cuando ponen icebergs de inteligencia artificial yo siento que van a poner alguna chichona generada por inteligencia artificial Me da miedo la madre El 23 de marzo de 2023, el usuario Naati11 realizó una publicación en el subreddit Iceberg Charts En donde compartía con los demás usuarios Un iceberg de teorías de conspiración creadas enteramente por ChatGPT Las teorías fueron generadas de cero por esta aplicación de inteligencia Venga, esto puede ser peligroso y nos pueden banear Ya estoy pensando en esta huevada, parce Inteligencia artificial Espero que no, ¿no? ¿Cuándo? Hace cinco días, bueno, vamos a ver El siguiente iceberg trata sobre eso, conocer las teorías de conspiración más interesantes que fueron creadas mediante ChatGPT Desde las más normales hasta las más extrañas e intrigantes Sin nada más que agregar, bienvenidos a este El iceberg de teorías conspirativas generadas por inteligencia artificial Ahorita, número uno, Santa Claus no existe, no mames ¡No! ¡Sí, no! ¡No! Nivel uno Actores robóticos La teoría de los actores robóticos postula que influyentes líderes en los medios y la política son androides avanzados manipulados por una organización secreta Wey, yo, yo, espere, pausa, pausa Comenzando random, comenzamos bien Wey, qué necesidad, la madre Yo no entiendo Qué necesidad que a todos nos controlen Hay traumas ahí, eso de que nos manipulen y nos manejen Parce, yo llevo escuchando desde que tengo sentido de que hay cosas Pero yo digo, ¿Quién nos controlaría? No, está, hay gente que controla y manda mensajes subliminales por videos de Katy Perry, huevón y el canigüés ¿Para qué? No sé, la madre Iguanas viven en el centro de la tierra ¿Y qué? ¿Qué hacen? No sé Si son tan avanzados, pues pucha, ¿por qué no? No sé, hacen otra cosa más genial que... O sea, Douglas es un robot, putas No me van a... van a mandarme a dormir Desconéctenlo Esta controvertida creencia sugiere que estas figuras no son humanas Sino máquinas diseñadas para influir en la opinión pública y ejecutar agendas encubiertas Aunque carece de evidencia sólida Algunos defensores argumentan que ciertos comportamientos inexplicables respaldan la teoría Se llama artrosis, huevón, cuando no tiene problemas en los huesos Este concepto fomenta la desconfianza hacia las instituciones y sus figuras prominentes Resaltando la creciente intersección entre tecnología, política y medios de comunicación en la era moderna A pesar de ser ampliamente descartada por la comunidad académica Los actores robóticos persisten como una especulación intrigante para... Me están llamando Pérez, 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 pérez que esos llamados importantes de la fábrica Aló, buenas noches Sí, claro, coméntame Ay, 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 la madre Que fresco el ventilador Gracias, gente, pa' que vea a Douglas los ya refrescándose Adicto a tus besos ¿De qué estábamos hablando, la madre? ¿Qué era el iceberg, huevón? ¿Qué es esto? ¿Un transforme? No, mentira, sigamos Algunos conspiracionistas Güey, la madre Yo imagino a Domi descargando y editando esta huevada Douglas, desgracío No, mentiras Editor, un besote, la madre Oráculo digital No entendí nada, pérez La creciente intersec... Ah, bueno, el que los famosos son robots Yo sí creo ...intrigante para algunos conspiracionistas Oráculo digital El concepto del oráculo digital presenta la idea de una supercomputadora Con un extenso conocimiento de la historia humana Capaz de predecir y secretamente manipular eventos globales Pausa Yo sí quiero lo de la computadora, huevón Perro, ahorita hay bases de datos impresionantes Yo sí creo Alguien desocupado que sea capaz de recopilar todos los datos dentro de una computadora literalmente megacuántica Sí creo Que ya pueda afectar el mundo y el destino de la humanidad es otra cosa Pero que literalmente tenga la capacidad Esta teoría de conspiración sostiene que esta entidad digital tiene la capacidad de influir en decisiones cruciales y orientar el curso de la historia Se sugiere que el oráculo digital opera en las sombras Utilizando su inmenso conocimiento para anticipar y dirigir acontecimientos políticos, económicos y sociales a su favor Aunque carece de pruebas concretas Algunos adherentes encuentran explicaciones enigmáticas para eventos mundiales en esta teoría Destacando la creciente interdependencia entre la tecnología avanzada y la toma de decisiones a nivel global ¡Huelas Kine Terminator! No mentira, está raro Tallas espirituales ¡Pere, pere, pere! A su favor Aunque carece de pruebas concretas Algunos adherentes encuentran explicaciones enigmáticas para eventos mundiales en esta teoría Destacando la creciente interdependencia Güey, me pongo a pensar Si se pueden manipular medios a través de internet Esto no es mami Yo estuve leyendo una vez de unos foros Donde a través de redes sociales Eran capaces de alterar la decisión de la gente para las votaciones de una campaña presidencial Güey, yo creo que eso sí podría ser real Fuera de mami Una computadora con la capacidad de alterar ciertas cosas de un... No sé, del mundo no sé De un país yo sí creo Cuestiones de decisiones políticas, temas no sé, ambientales yo sí creo Está raro la madre Tengo hambre, güey ¡Parece youtuber del 2016! ¡Ay, loco! ...avanzada y la toma de decisiones a nivel global Pantallas espirituales La noción de pantallas espirituales plantea la creencia de que las pantallas digitales Tienen la capacidad de ser utilizadas para interactuar o incluso convocar a seres sobrenaturales ¿Será? Según esta perspectiva, dispositivos como computadoras, teléfonos y televisores actúan como portales que facilitan la conexión entre el mundo digital y el reino espiritual Güey, los fantasmas se meten entre un teléfono y salen por el otro, huevón Yo siempre he preguntado, ¿los fantasmas serán pervertidos? Sentirán como, no sé, cuestiones así como que, no sé, como perversión la madre Yo nunca he escuchado, no sé, casas abandonadas con un fantasma O, no sé, o sitios así Yo nunca he escuchado un motel abandonado, huevón Nunca la madre Un motel abandonado con fantasmas No, huevón Depende, ¿no? Yo no entiendo los fantasmas, huevón Te miego Se argumenta que estas pantallas pueden servir como medios para acceder a entidades sobrenaturales Abrir portales dimensionales o incluso experimentar fenómenos paranormales Aunque esta teoría carece de evidencia científica Algunos creyentes encuentran conexiones entre el uso intensivo de tecnología y experiencias espirituales Fusionando lo digital con lo místico en un contexto contemporáneo Eso sí tiene lógica Yo he visto ¡Ay, su madre, huevón! Venga, pero ¿por qué es solo la alerta solo para mí? No, mames, perro ¡Dios! Eh, loco, gracias, Wolf Wolf, mados, huevón Gracias por la subs, perro Un besote, la madre Muestra cuántos suscriptores somos Sí, para poner el chat Huevón, pero me sonó fue la alerta a mí ¿Cuántos somos? 84 peje lagartos, perro Uy, no, la madre A los 100 nos besamos Vamos a entrar molestando ¡Huevón, qué loco! Me sonó fue la alerta Bueno, no sé por qué no la escucharon ustedes ¿Saben qué audio está de alerta este? Este es el audio que está de alerta ¡Oh, Dios mío! ¡Bolitas tristes! Güey, no sé por qué no sonó la madre Pero, loco Bueno, la gente le está llegando Estamos viendo un iceberg De cuestiones paranormales Güey, yo sí he creado esto Porque hay gente que con el teléfono Graba fantasmas, loco Y graba cuestiones paranormales Entonces yo no sé Es como que el fantasma ¡Eh, eh! Tómeme una foto, güey No sé ¿Por qué, loco? ¡Eh, loco! Muchísimas gracias por la subs En serio, Wolf Te imaginas que Wolf tenga novia Y la madre ¿Y por qué este loco le está le mandando besos a mi novio? Proyecto de resurrección del Dodo El proyecto de resur... Esto, esto no es mentira, parce Esto creo que sí estuvo sobre la mesa Resurrección del Dodo plantea una intrigante iniciativa secreta Centrada en revivir especies extintas Con el Dodo como punto de partida Sí Y con propósitos aún desconocidos Esta teoría de conspiración sugiere que científicos clandestinos Están trabajando en laboratorios ocultos Para devolver a la vida a animales que han desaparecido de la faz de la Tierra Se especula sobre los motivos detrás de esto Yo me acuerdo, pero que estaban investigando era con los mamuts, parce Tratando el tema de ADN con el tema de los mamuts Bueno, no sé qué utilidad tendrá un mamut hoy en día, perro, pero Este proyecto, desde objetivos científicos y ambientales Hasta posibles implicaciones éticas Aunque no hay pruebas tangibles que respalden esta hipótesis La idea de la resurrección de especies extintas Agrega un elemento de misterio y anticipación a la intersección Entre la biotecnología y los secretos científicos El continente invisible Güey, a mí eso me da miedo Güey, la madre, yo eso imagino que güey Lo pueden revivir a uno Lo reinician del ser Pero usted todavía no se va, perro, venga Usted se imagina, loco Como que usted tiene que pagar justicia La madre, no es que está agonizando No importa, lo volvemos a traer a esta porquería Para que pague otros 100 años de cárcel No sé, loco, uy, no Yo sí sabía lo de los animales Por lo de los mamuts Que habían encontrado como un huevo de mamut Bueno, un huevo no Sino como... Y trataban de sacarle como los restos y el ADN y todo eso Lo mismo del pájaro, dodo, parce, qué loco La enigmática teoría del continente invisible postuló Yo sí llego a creer en esta huevada Yo sí creo que antes existía un continente La madre dice, desapareció ese perro Se especula la existencia de una masa de tierra oculta en nuestro planeta Creyéndose que alberga una civilización avanzada y secreta Se especula que este continente, oculto a la vista convencional Podría albergar conocimientos y tecnologías fuera del alcance del mundo exterior La creencia en esta tierra misteriosa ha alimentado la imaginación y la curiosidad Sugiriendo la presencia de sociedades secretas o culturas avanzadas que operan sin ser detectadas A pesar de la falta de pruebas concretas La idea del continente invisible persiste como un enigma fascinante Que desafía nuestra comprensión convencional del mundo Wey, ya sonó muy Atlantis, el imperio perdido No mames, ya se pasaron, mucha creatividad Este yo sí creo que haya tierras inexploradas, yo sí creo Existen las montañas vírgenes No piensen mal, es en serio la huevona Si existen las montañas vírgenes, tal vez haya, no sé Islas que todavía no hayamos explorado Territorios, no sé Algún pedazo del mapa, del mapa terrestre Que digamos, uy, acá no hemos llegado todavía, loco No piensen mal, en serio, hay montañas vírgenes Vírgenes, montañas No, sí, fuera de chiste Que son, por ejemplo, que todavía el hombre no ha llegado a explorarlas Son vastas zonas de territorio que todavía no Ay, no piensen mal, la madre, es en serio Y sus posibilidades ocultas Wey, pero ya un continente desaparecido No creo que no Ay, espere, la madre ¿Sabes qué teoría harían meter acá por qué Google no paga YouTube Premium? Esa es la teoría que haría aparecer en el nivel 1 Nivel 2 Culto de la tela de araña La enigmática hermandad del culto de la tela de araña Con sus raíces profundas y misteriosas Rinde adoración a las arañas como entidades sagradas Creyendo fervientemente que estos arácnidos poseen la clave para desentrañar los misterios del universo Este grupo secreto participa en rituales ceremoniales y prácticas esotéricas Destinadas a desvelar la sabiduría cósmica que se entrelaza en las intricadas telas de araña A pesar de carecer de validación científica La creencia en esta sociedad secreta agrega una capa de intriga a la intersección entre la adoración a la naturaleza Y la búsqueda de conocimiento cósmico Desafiando las percepciones convencionales y alimentando la fascinación por lo oculto Biblioteca Pausa, pere, ya no estoy entendiendo la madre ¿De qué era el iceberg? Ah, una inteligencia artificial generó teorías conspirativas Bueno, no sé, entre los reptilianos, los iluminatis, los aliens, las iguanas No sé, loco ¿Qué gana de controlar el mundo? ¿Cómo hacen la madre? Yo no entiendo Tratan de crear redes literalmente ultrasecretas para poder controlar todo Huevón, a mí controlenme las ganas de besarte Mentiras, no, fuera de chiste Esto es un tema serio Ay, ya me callo, es que no sé, estoy re pendejo Es que todas las teorías siempre abarcan el contexto de controlar el mundo y la población Y uno se pone a pensar y digo, güey, este no creo que sea posible Controlarnos a todos, no No sé, loco, no sé Todo el mundo es como No sé, apareció una sociedad secreta y todo el mundo Ah, bueno, controla el mundo Su madre, no, impresionante No, loco, tampoco, no creo Eterna La enigmática Biblioteca Eterna se presenta como un repositorio oculto que resguarda el conocimiento colectivo de todas las civilizaciones humanas Sí creo Siendo accesible solo para unos pocos individuos seleccionados Según esta intrigante teoría Esta biblioteca dimensional alberga antiguos tomos de sabiduría Documentos secretos y artefactos históricos que capturan la esencia del conocimiento humano La creencia Yo esto sí lo creo No antojes Yo sí creo porque yo sí he escuchado de bases de datos De información Por ejemplo, las del Vaticano El Vaticano tiene información muy secreta que no está en otros sitios Yo imagino que hay gobiernos No sé, por ejemplo, las bases de datos del Reino Unido De Japón ¿Me entienden? Yo sí creo que ellos tienen otro tipo de información diferente al conocimiento público La verdad Pero ya que tengan todo el conocimiento del mundo, no creo La existencia de este enclave misterioso sugiere la posibilidad de una elite privilegiada Que detecta y controla información ancestral Suscitando preguntas sobre la manipulación de la verdad histórica Y la transmisión selectiva del saber Aunque carece de evidencia tangible La noción de la biblioteca eterna añade un toque de misterio a la narrativa del conocimiento humano Hackeo neurológico Güey, pausa Acá una cosa para que se les vuele la cabeza y se les inflame un testículo Hay un concepto que dicen que la verdadera historia que nosotros conocemos No es la historia como realmente la conocemos Sino es la historia estructurada para que tenga un contexto de historia Si no entendieron, yo tampoco entendí la madre El cuento es de que sabemos que el azul es azul porque le pusieron azul Por un patrón de conceptos, ¿me entienden? Entonces, no sé, huevón, es rarísimo Hay historias que sabemos que es esa historia porque alguien la desarrolló para que fuera de esa forma esa historia Si realmente todo es una historia, ay mentira, ya me está dando lojera La inquietante evolución del hackeo neurológico Ay, pa' qué, pa' eso está TikTok, huevón, las redes sociales No mames, perro, se mueve una nalga y uno es como Uy no, ya la madre, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Ya lo reiniciaron, loco Pongan comerciales tristes en TikTok y verá como todo el mundo se deprime, huevón No, aquel cuento de manipulación así, neurológica Las redes sociales ya lo hacen Fuera de chiste, fuera de chiste la madre Éticos y filosóficos Esta noción alimenta debate sobre los límites de la tecnología y la responsabilidad ética en la búsqueda del conocimiento Cuestionando cómo la innovación neurocientífica puede afectar la autonomía y la integridad de la mente humana Mundo espejo Espere, pausa No sé, esto yo siento muy difícil la madre Si nos instalan un microchip, ay qué, huevón Le conectan el DOOM para probarlo Ay no, es que no sé, si me pone a pensar ¿Será que en algún día llegaremos a esa capacidad? Que corra DOOM literal La fascinante teoría del mundo espejo introduce la idea de un universo paralelo que coexiste con el nuestro Siendo accesible a través de superficies reflectantes La cuestión del mundo espejo es que supuestamente lo que nosotros decimos sí, el otro pendejo dijo no Entonces por ejemplo tal vez el otro Douglas haya tomado otras decisiones Me hago entender, yo no, yo no me entendí la verdad Este concepto evoca similitudes con la dimensión espejo presentada en historias como la de Doctor Strange Sí La especulación sugiere que este mundo alternativo refleja y, al mismo tiempo, difiere de nuestra realidad Planteando la posibilidad de encuentros con versiones alternas de nosotros mismos Aunque desafía las leyes convencionales de la física, la noción del mundo espejo persiste Sugiriendo la existencia de dimensiones inexploradas más allá de nuestro entendimiento convencional Inspirando la imaginación y explorando la frontera entre la realidad y lo fantástico Tal vez te estés preguntando en qué se diferencia de la teoría del multiverso o las dimensiones paralelas Pues bien, la diferencia es que en estos mundos espejos todo ocurriría igual Diferenciando únicamente a la persona que viaje a estos mundos Haciendo que su reflejo venga de la misma manera al suyo Wey, acaba el chiste que esa es la otra cosa que yo nunca he entendido ¿Por qué no podemos tener tres novios? No, mentiras, fuera de broma Supuestamente nosotros estamos en un plano consciente racional Capaz el Douglas del otro mundo espejo tenga un OnlyFans Capaz, capaz el Douglas de otra dimensión tenga un OnlyFans la porquería esa Y ese amillonario Ay no, mentiras, me callo Supuestamente nosotros estamos en un plano consciente Entonces, los sucesos paranormales, misteriosos del espacio Y lo que aún no entendemos Están en nuestro entorno Pero no en el mismo plano racional Entonces, como nuestra capacidad de comprensión no se desarrolló a ese punto No podemos entender ese otro plano ¿Me hago entender? ¿Por qué la gente le tiene miedo a los fantasmas? ¿Por qué no está en nuestra comprensión de razonamiento ver algo así? ¿Me hago entender? Entonces, esa es la teoría también del espejo Que hay otro plano Que es lo que ellos de allá para acá Y es como pa, pa, pa Y no entendemos nada No sé si tiene que ver algo acá los ovnis El monstruo del lagón es Tal vez se cambió el plano, huevón Y el monstruo por allá ha perdido No, parce, yo estaba con mi familia Y aparecía en un lago No sé, está complicado Venga, esa inteligencia artificial ¿Qué es la madre? ¿Qué se inventó, loco? Y sociedades secretas que participan en transacciones ilícitas Intercambiando objetos con propiedades paranormales y seres que escapan a la comprensión humana Aunque carece de evidencia concreta La teoría del mercado sobrenatural sugiere una interacción oculta entre el mundo tangible y el reino de lo inexplicable Esta narrativa fomenta la especulación sobre prácticas ocultas Alimentando la fascinación por lo desconocido y desafiando ¿Cómo que furros? Comercializan furros, perro No, o sea, en serio, es la madre Entre lo real y lo sobrenatural en un contexto clandestino y enigmático Mira Lo más sobrenatural es porque Douglas no ha pagado YouTube premio, es la madre Eso es lo más sobrenatural Güey, yo sí creo O sea, lo del mercado sobrenatural Suena muy alquimia, ¿no? Yo no justo estos temas porque parecen pendejos Pero fuera de chiste El concepto de la alquimia, loco Hay gente que literalmente llegó a pensar durante años que mezclando agua, polvos mágicos y un montón de cosas Podría convertir cualquier metal en oro Y yo sé que lo toman como en plan de Ay, no mames, Douglas, fuera de chiste Hubieron investigaciones, hubieron gobiernos Hubo gente metiéndole plata a ese tipo de proyectos No estoy hablando Es como el tema de la telequinesis En su momento se estuvo investigando profesionalmente, loco Hay cosas que uno a la comprensión de nosotros está complejo Nivel 3 Ira, y si cuando mezclamos todos los colores de la plastilina nosotros vemos el color gris El ojo humano puede ver una cantidad limitada de colores En realidad sí se hace otro color Pero nosotros no lo vemos Uy, yo eso una vez estaba pensando ¿Se imaginan que todavía faltan colores que aún no podamos entender ni comprender? O por ejemplo notas musicales que todavía no hayamos escuchado nunca O sabores que tampoco nunca hayamos probado Olores y todo, ¿me entiendes? Que nunca desarrollamos esa parte más allá No sé, loco, ya estoy muy mal de la cabeza Nivel 3 Pinturas proféticas Las pinturas proféticas forman una asombrosa colección de arte antiguo Güey, una vez hace poco me pilló una en Instagram Pero era como que usted veía Y bebió una cochinada Pero era un cuadro de pintura ¡Qué desgraciados el que hace eso! Que ha desconcertado a estudiosos durante décadas Estas obras maestras no sólo cautivan por su belleza estética Sino por su capacidad única para representar con precisión eventos históricos antes de que ocurran Cada trazo parece impregnado de un misterio profundo Ofreciendo visiones enigmáticas del pasado, presente y futuro La exactitud de estas pinturas ha generado especulaciones sobre su origen Sugiriendo conexiones metafísicas o divinas Expertos se sumergen en la búsqueda de respuestas Examinando cada detalle para desentrañar el enigma En un mundo lleno de incertidumbre Las pinturas proféticas ofrecen una ventana intrigante a un tiempo aún no vivido Desafiando nuestra comprensión convencional de la relación entre el arte y el destino Frecuencias de lo... ¡Wow, loco! ¡Usted está re loco! Yo no me imagino el sabor de tus labios O sea, en serio, esto es un tema serio Güey, yo no estaba pensando en eso Del tema de las pinturas Esto desde hace mucho tiempo viene De que, por ejemplo, pasaban cosas y hacían dibujos, trazos Todo ese tema de cosas Desde hace tiempo está el concepto Pues pucha, estoy nervioso Ustedes, no sé, me van a mandar a silenciar Pero miren, hay algo que la gente no sabe Voy a darles un ejemplo de las pinturas Para que entiendan el concepto Ustedes saben que antes del Bitcoin Trataron de poner dos criptomonedas Literalmente monedas que fueran como en plan de concepto digital Y que mucha gente le iba a dar valor Y realmente no fueron capaces de llevarlo a cabo Y hasta existió la imagen y todo, loco Y supuestamente de ese concepto inicial fue que después salió Bitcoin ¿Qué tiene que ver esto? No sé, la madre El chiste es de que Hay un contexto que dicen que mucha gente Antes de que algo pase Ya de alguna forma lo interpretó o lo vio Es como la historia del Titanic Que antes de que se hundiera Hubo un libro que hablaba de esa Como, no es profético Es como una percepción hacia el futuro de cosas Pero que no son No es posible como enlazarlos Eso es re loco, la madre Las frecuencias del olvido son fenómenos misteriosos y aterradores Que han desconcertado a científicos y psicólogos por igual Estas señales de radio Cuando son captadas por los oyentes Desencadenan una perturbadora cascada de eventos La pérdida gradual de recuerdos o cambios notables en la percepción de la realidad Las ondas invisibles parecen tener el poder de borrar selectivamente memorias O alterar la forma en que las personas experimentan su entorno Investigadores de todo el mundo han intentado descifrar el origen Y la intención detrás de estas misteriosas transmisiones Que han dejado a muchos en un estado de desconcierto y paranoia La incertidumbre que rodea a las frecuencias del olvido Plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la memoria Y la fragilidad de la realidad en la era de la tecnología Esto suena ya rarísimo, la madre Es como que nos distorsionan la mente, ¿o qué? Monología Monolitos oceánicos Bueno, espera, ya tengo miedo Son como huevonadas que nos alteran la mente a punta de audio Pues depende, ¿no? La madre, yo escucho reggaeton y me han ganas de pegarme un perreo No sé, loco, no sé si será ese concepto Mira que hay una cosa en YouTube De que hay unos audios que ponen Y no todo el mundo es capaz de escuchar esas frecuencias Pero en serio, eso podría llegar a un punto de control mental De poner audios que simplemente ciertas personas tengan control sobre eso Me está dando miedo Los monolitos oceánicos emergen como enigmáticas estructuras submarinas de dimensiones colosales Cuyo origen sigue siendo un misterio sin resolver Estas monumentales formaciones, descubiertas en las profundidades del océano Despiertan la imaginación y la intriga de la comunidad Yo siempre me he preguntado ¿Los monolitos realmente existen? Ah, no, idiota, sí Bueno, este sí es verdad Esto fue una campaña Esto fue una campaña de marketing, loco No me acuerdo para qué fue Pero fue una campaña, literalmente Mira, ya está un listado de los monolitos más famosos Es como una estructura natural Como una torre gigante Comunidad científica y exploradores submarinos Se especula que podrían ser los vestigios de una civilización antigua y avanzada Que existió mucho antes de nuestra comprensión histórica conocida La enormidad de estos monolitos y su ubicación en las profundidades avisales Añaden un nivel adicional de misterio Desafiando nuestras percepciones convencionales de la historia humana Equipos de investigación marina se embarcan en expediciones Para desentrañar el enigma de estos monumentos sumergidos Con la esperanza de arrojar luz sobre la posible existencia De una cultura perdida en las profundidades del océano Serpientes Yo sí creo lo de la cultura Lo de los monolitos me pone a pensar, loco Yo siento que antes los indígenas hacían cualquier huevada Y hoy nosotros en día ¡Wow! La madre Dibujaron una vaca Un mamut Y por allá hace mil años ¡Qué horror! Me quedó chueco el mamut que dibujé No sé Y papá, venga, déjeme poner mis manitas ¡Pá, pá, pá! Y nosotros ¡Oh! La madre, mire Pintaron sus manos y las pusieron acá No sé, ¿me entiendes? Es como Tal vez lo que ellos veían normal Para nosotros es como ¡Wow! Loco, impresionante Las serpientes del cielo Las serpientes del cielo Protagonizan los cielos en un... Venga, ya no sé si tomar el iceberg en serio ¡Huey, esto lo hizo una inteligencia artificial! ¡La madre! ...misterioso espectáculo aéreo Desconcertando a observadores y científicos por igual Estas criaturas voladoras De apariencia serpentiforme Han sido avistadas en distintas partes del mundo Dejando a su paso un rastro de preguntas sin respuesta La especulación acerca de su origen se ha disparado Considerándolas como seres interdimensionales O incluso entidades extraterrestres Su vuelo sinuoso y majestuoso Ha llevado a teorías que sugieren la posibilidad De que estén más allá de nuestra comprensión científica convencional ¡Huey, este... Ni yo lo comprendo ahorita, la madre! Este es verlo, lo escogieron ustedes Este está raro, está raro Yo nunca he visto una serpiente voladora, la madre Equipos de investigación y entusiastas de lo desconocido Se embarcan en expediciones para registrar y estudiar estos encuentros celestiales Buscando descifrar el enigma que rodea a las enigmáticas serpientes del cielo Y su potencial significado en el vasto panorama cósmico Asesinato del tiempo Pausa, ¿soy yo o está siendo muy redundante en ciertas oraciones? La serpiente voladora está en Tremisa La teoría del asesinato del tiempo ha surgido como una intrincada red de especulaciones Que plantea la existencia de una organización secreta Con la capacidad tecnológica para manipular eventos históricos cruciales Se postula que este grupo clandestino podría borrar selectivamente ciertos episodios O incluso reescribirlos, influyendo así en el devenir de la historia humana Esta conspiración desafía las percepciones convencionales del tiempo y la... Güey, esto depende mucho, pero esto ya pasa Yo conozco sucesos históricos de que digamos hace 30, 40 años la gente lo interpretaba de una forma Y ahora lo interpretan de otra, loco Ahorita cambió el juego En realidad, introduciendo la idea de que la historia tal como la conocemos podría estar sujeta a alteraciones deliberadas Yo sí creo, en algunos aspectos, como que ciertas personas escribieron la historia de cierta forma para que se sonara más épica o más heroica Pero yo sí creo, la madre, en esas cuestiones Que ya haya un grupo secreto detrás alterando todo, no lo creo Aunque carece de evidencia tangible, la teoría del asesinato del tiempo persiste como una fuente de intriga Inspirando investigaciones y debates sobre la posibilidad de manipulación temporal a manos de fuerzas oscuras que buscan moldear el curso de la humanidad La cuestión del tiempo es, ¿por cuánto tiempo va a pasar para que Douglas pague YouTube Premium? Esa es la cuestión del tiempo No mames, Douglas, ¿qué hizo? Se hundió al iceberg Pues este no sé, yo sí creo lo de que moldear ciertas cuestiones históricas, sí creo que es verdad Esa madre, ese es cierto, loco Han escrito historias que uno tal vez dirá, huevón, sí, realmente pasó así Cuando fueron a la luna los astronautas, ¿en qué momento hicieron popó? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Son pendejadas, pero realmente cuestionenlo ¿Ya habían baños o qué? Son enigmas de la vida Nivel 4 Seres celestiales entre nosotros La fascinante creencia en seres celestiales entre nosotros ha arraigado profundamente en la mitología y filosofía de diversas culturas Esta perspectiva sostiene que entidades angelicales coexisten en el mundo humano Desempeñando roles sutiles pero significativos en la influencia de la sociedad y la dirección de la evolución humana Yo sí llegué a pensar alguna vez Y es que en la tierra han pasado muchas cosas donde yo digo, hue madre, como este no acabaron con el servidor, fuera de chiste Una mala decisión y acaban con medio mundo, parce, y no Siempre pasa algo como que para pesar de todo hasta el último momento podamos seguir como en un desarrollo y sigamos evolucionando de alguna u otra forma Se cree que estos seres celestiales intervienen en momentos cruciales, guiando y protegiendo a la humanidad de manera imperceptible A lo largo de la historia, relatos de encuentros con estos seres han sido transmitidos, alimentando la creencia en su presencia Aunque esta idea puede parecer mística, ha dejado una huella perdurable en la imaginación colectiva, inspirando obras artísticas, literarias y espirituales que exploran la posibilidad de una conexión celestial directa con el mundo terrenal Hongos conscientes Me perdí la madre, me perdí, usted no entendí esa madre No voy a decir ese comentario, Gabriel Yo sí creo que hay gente en la tierra que es buena gente, la madre Yo siento que todavía hay buenos seres humanos De que no sean tan famosos, tal vez Es hasta qué punto algo podría ser interpretado, no sé Venga, la inteligencia artificial, ¿qué dieron de con... Hongos, ese día se puso a tragar la inteligencia La teoría de los hongos conscientes postula que ciertas variedades fungales poseen una forma de inteligencia subestimada, influyendo discretamente en la sociedad humana a lo largo de milenios Se sugiere que estos hongos han desempeñado un papel clave en la evolución cultural y han moldeado eventos históricos de manera encubierta La hipótesis desafía las ideas convencionales sobre la naturaleza de la inteligencia y plantea preguntas sobre la interconexión entre los reinos fúngico y humano Aunque la evidencia es limitada, defensores abogan por una mayor investigación científica para comprender mejor la posible influencia Wow, ya estamos a otro nivel Ahora los hongos controlan de alguna forma el mundo El reino champiñón ...de estos hongos en... Güey, ya estamos muy arriba, loco Ya nos estamos volando de la cabeza La historia humana Lo que podría ampliar nuestra comprensión del mundo natural Guardianes planetarios Güey, mire, ese tipo de argumentos podría decírtelo tu amigo el que tiene problemas en la casa Y que se la pasa leyendo conspiraciones en internet Y que consume algún tipo de sustancias que altere la racionalidad del cerebro Él sería capaz de decirte algo así Que los hongos de alguna forma controlan el mundo, la madre Planetarios La mitología de los guardianes planetarios Bueno, bueno, bueno Ya estamos, wow Un usuario de red y perfectamente... ...de la existencia de entidades poderosas que velan por la seguridad de la tierra Enfrentándose a amenazas cósmicas mientras permanecen ocultas a los ojos humanos Se cree que estos guardianes Dotados de habilidades extraordinarias Vigilan los confines del espacio y previenen catástrofes celestiales que podrían afectar al planeta La clandestinidad de su labor se mantiene para preservar la estabilidad de la humanidad Evitando el pánico y la ansiedad ante la percepción de peligros insondables Aunque carece de evidencia empírica La noción de guardianes planetarios persiste como un consuelo mitológico Sugiriendo que, en las vastedades del cosmos Existen guardianes invisibles que velan silenciosamente por la preservación de nuestro hogar celestial Podría ser, la verdad En plan de, no sé, que no le metan un asteroide a la tierra o alguna huevada random Podría ser Hay percepciones de cosas que yo digo Huevón, las creerías porque están muy locos Los guardianes de Honduras, yo también creería La madre, eso suena como un grupo musical de cumbia, parce Los guardianes del Perú, parce Suena como un grupo de tecnocumbia, no sé por qué Recolecto Pero me pongo a pensar si podría llegar a pasar, fuera de mami No, esta sí está bien loca Los recolectores de sueños, enigmáticas entidades Plantean una fascinante hipótesis sobre su papel en la interacción entre los reinos oníricos y la realidad Según esta teoría, estas entidades podrían estar cosechando sueños humanos con propósitos aún desconocidos Generando especulaciones sobre si buscan obtener energía vital O acceder a información oculta en el subconsciente humano Algunos creen que estas criaturas podrían estar vinculadas a fenómenos paranormales y experiencias extracorporales durante el sueño Aunque la evidencia... Güey, yo tengo ese principio, qué cool llegar a leer la mente, parce Yo siento que uno no está ni en la capacidad de entender la comprensión de otra persona El por qué piensa, actúa, pues pucha, imagínate loco Güey, impresionante loco, imagínate leer mentes Como, uy, no, la madre, qué pensará, no sé, loco Pero uno para el que alteraría el mundo de los sueños, podría alterar cosas de la vida, ¿no? Es como esos mensajes subliminales de la gente que se pone autos para dormir Como en plan de, eres una persona positiva Eres guapo, eres linda, eres sexy, no sé Eres el mejor en esto, en lo otro No sé, siento que eso ayudará a interpretar de algo a su subconsciente, ¿no? Creo yo Tangible es escasa, relatos anecdóticos y mitos culturales han alimentado la creencia en la existencia de estos recolectores de sueños La exploración más profunda de esta teoría podría arrojar luz sobre los misterios del mundo onírico y su impacto en la realidad Investigadores buscan entender si estas entidades desempeñan un papel más amplio en... Parce, eso ya es redundante Ahora todos tienen investigadores, todo el mundo está investigando los hongos, los sueños, los pavorrayers de la galaxia, huevón Ya me estoy preocupando, la madre Mire, si mañana no prendo streaming Eh, eh, güey, la madre, me abrió un olifaz En la conexión entre la mente humana y dimensiones aún no comprendidas Mensaje interestelar en el ADN La teoría del mensaje... Wow, eso sí yo lo creo Yo sí creo que nosotros en nuestro ADN tenemos un resto del espacio, el universo y el cosmos y en todo lo que somos Un todo y a la vez un nada Yo sí creo ...interestelar en el ADN sugiere que en la complejidad del código genético humano Yace un mensaje ancestral de una civilización extraterrestre Este enigma plantea la posibilidad de que la información cósmica haya sido incrustada deliberadamente en nuestro ADN Pausa, pausa Yo he escuchado ese concepto de lo que encaja en su momento encaja Perro, es como alguien que dijo Imagínate volver al pasado a mil, no sé, mil quinientos y decirles Gente, nosotros en el futuro tenemos plantas eléctricas y tenemos bombillas Y que le preguntan al viajero del tiempo Ay, qué genial, qué cool Y cómo recolectamos esa energía Cómo hacemos una bombilla Cables ¿Qué es un cable? Enchufe, ¿qué es eso? Me hago entender Entonces hay como una línea temporal de nuestro tiempo en historia Que muchas cosas fueron desarrollándose y encajándose en su momento adecuado Como las inteligencias artificiales, se volvieron famosas ahorita Pero ya llevaban tiempo en internet Y muchos sistemas ya cargaban inteligencia artificial Tengo hambre Que carece de evidencia científica concluyente Algunos teóricos postulan que descifrar este mensaje Podría revelar la conexión intrínseca entre la humanidad y otras formas de vida en el cosmos Abriendo las puertas a una comprensión más profunda de nuestro origen y destino en el universo Explorar esta hipótesis implica no sólo la búsqueda de respuestas biológicas Sino también la posibilidad de una influencia extraterrestre en el diseño fundamental de nuestra existencia Nivel 5 Tengo miedo, la madre, no sé, no sé si seguirme, me dio miedo Lamento de Gaia El concepto de Lamento de Gaia propone la idea intrigante de que la Tierra Concebida como un organismo consciente Se comunica mediante desastres naturales en respuesta a las acciones humanas ¡Guau! ¡Guau! ¡Pere! 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 ¡Huepucha! ¡Me tracheteó la cara! ¡Pere! ¿Qué? ¡Pere! ¡Otra vez! ¡Hay un alien! ¡Huevón! ¡Está flaquito! El concepto de Lamento de Gaia propone la idea intrigante de que la Tierra Concebida como un organismo consciente Se comunica mediante desastres naturales en respuesta a las acciones humanas ¡Hue! Esto suena re loco pero suena como en plan de Podría ser real Este está muy esquizofrénico Esta teoría sugiere que la biosfera misma A la que algunos se refieren como Gaia en honor a la diosa griega de la Tierra Emite señales en forma de eventos catastróficos para expresar su malestar ante las acciones perjudiciales de la humanidad Terremotos, huracanes y otros fenómenos naturales serían manifestaciones de este lamento Aunque la ciencia convencional atribuye estos eventos a procesos geofísicos La teoría del lamento de Gaia propone una conexión más profunda entre la Tierra y sus habitantes ¡Hue! Si está bien loco Es como que la Tierra tuviera una cuestión de pensamiento desarrollado Como en plan de, no sé, me están haciendo daño Y muy agresivos o qué ¡Parrán! Le mando un terremoto ¡Ah! Andan de groseros ¡Parrán! Un tsunami No sé, bueno Me imagino que así no, ¿no? Pero interpretará como ciertas cuestiones climáticas Y de alguna forma alterará todo el sistema, ¿no? Están muy locos, perro, están muy locos Explorar esta perspectiva no solo implica comprender los fenómenos naturales desde una nueva óptica Sino también considerar cómo podríamos ajustar nuestro comportamiento para armonizar con el equilibrio natural de nuestro planeta Mecanismo existencial Este me pongo a pensar eso Habrá una comprensión de todo esto En plan de, entendemos, comprendemos, pero justificamos y entendemos No sé, la madre Podemos ver, leer, pero podemos comprender a ese punto de racionalidad que algo así pueda ser real o no La intrigante teoría del mecanismo existencial plantea la noción de que el universo opera como una vasta máquina cósmica Donde cada evento y suceso se despliegan de manera meticulosamente orquestada por una fuerza invisible Según esta perspectiva, el tejido mismo del espacio-tiempo se entrelaza con una inteligencia oculta que guía el flujo de la realidad Cada giro del destino, cada partícula en movimiento, se convierte en engranajes precisos de esta maquinaria cósmica Wow, está como muy el efecto mariposa la madre Este de evidencia científica directa ha capturado la imaginación de filósofos y pensadores Inspirando reflexiones sobre la posibilidad de una estructura universal intrincada y deliberada Que da forma a nuestra existencia en el vasto escenario del cosmos El gran nexo De eso sí una vez me puse a reflexionar Mire, hay personas que realmente han hecho cosas históricas en la vida Pero uno se pone a pensar de que si esos desgraciados en su momento les hubiera pasado algo No hubieran llegado a esa finalidad Un ejemplo, están tratando de descubrir algo impresionante y ese día, no sé, se enfermó de daño de estómago Y no pudo salir O por ejemplo el hombre que descubrió Machu Picchu Ese día tenía daño de estómago y dijo, no, mejor me quedo acá en casita Nunca hubiera descubierto Machu Picchu o tal vez otra persona lo hubiera descubierto Y si lo hubiera descubierto de otra forma Habría sido otra historia, me hago entender Como que tengo miedo, quítese No, grosero El gran nexo Pero lo siento como muy efecto mariposa Es una entidad cósmica que se erige como el epicentro del universo Un punto de convergencia donde todas las dimensiones y realidades se entrelazan de manera misteriosa Su existencia trasciende los límites del tiempo y el espacio Creando un vínculo intrincado entre diferentes mundos Este fenómeno extraordinario no solo permite la interacción entre diversas realidades Sino el efecto manuel Que también desencadena la posibilidad de viajes entre dimensiones previamente inexploradas La energía emanante del gran nexo es la fuerza motriz que impulsa la conectividad entre estos universos paralelos Tejiendo una red interdimensional que desafía la comprensión convencional Los aventureros audaces y curiosos embarcan en travesías épicas para desentrañar los secretos ocultos en las distancias Bueno, bueno, bueno Algo que me pueda pensar Eso tendría que hablar con los sueños lúcidos Salirse en plan de la otra capa de la dimensión Bueno, teoría conspirativa A orden invisible, una enigmática organización secreta que trasciende las barreras del tiempo y el espacio Se erige como maestra de los hilos invisibles que tejen el tapiz de la historia Desplegando su influencia desde las sombras Güey, si esos fueran así, güey, la madre Como que tomaron malas decisiones en ciertos momentos, ¿no? Como que se les salió de las manos en su momento ciertas cosas Esta entidad misteriosa Casi hubo una... Casi acabamos con el mundo como en dos ocasiones Como que no les salió muy bien la jurada Este está raro, la madre Es como alterar algo Sueños húmedos Lúcidos, huevón Como que húmedos Yo no dije húmedos Esperen, chat, no, fuera de mames Yo dije sueños lúcidos No, no salgan con eso Yo dije sueños lúcidos Manipulación y control Donde el tiempo es su aliado y la oscuridad su santuario Define el propósito de esta organización enigmática Cuyos planes trascienden los límites temporales y cósmicos Trazando un camino único e imprevisible en el tejido del universo Este sí podría ser real Porque hay muchos eventos en la historia Donde fueron como tan perfectos y tan bien encajados Que ayudaron a que todo el desarrollo siguiera sobre ruedas, loco ¿Me hago entender? Teoría de la conciencia de la intersección La teoría de la conciencia de la intersección postula la igualdad fundamental entre todos los seres en el vasto universo Según esta perspectiva, todas las formas de vida, civilizaciones y diversas razas humanas están intrínsecamente interconectadas En esencia, cada individuo es una intersección en este entramado cósmico La clave reside en aprender a conectar estas intersecciones Ya que ello implicaría que toda la información del universo se encontraría contenida en nosotros Yo sé a eso que lo he llegado a pensar y creo que es verdad Un día estos inténtenlo Cuando estén en alguna clase, no sé, estudiando trabajando Miren a una persona y hagan lo que la gente dice, llamar con el pensamiento Piénsenlo, piénsenlo bastante, piénsenlo Y piénsenlo que voltea la madre Y supuestamente eso a veces puede pasar, loco, qué loco La consecuencia de esta interconexión sería la adquisición de un poder que superaría cualquier otra entidad en la existencia Imaginemos un estado en el que la totalidad del conocimiento universal converge en cada ser Otorgándole una perspicacia y capacidad sin parangón en el vasto tejido cósmico de la realidad Yo siento que eso es peligroso Siento que llegar al punto de saber demasiado y todas las cosas, güey, da miedo, loco Un peligro, la madre ¿Te parece que quieres saberlo todo o no, güey? ¿Para qué lo va a usar, la madre? Y bueno Este, ¿a qué punto llegaría la comprensión de las cosas, güey? No sé, me da miedo ese pensamiento Eso fue todo por ahora Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyar Me gustó, André Sí se llama Relatos de André, güey, la madre 10 de 10, tremendo iceberg Un besote, la madre Siento que este entra en los icebergs más random que hemos visto, la madre Se durmió, quítale la ropa, no mames ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!